El caso de Maura Murray es uno de los más enigmáticos del mundo. Varios testigos la vieron luego de un accidente que tuvo en la ruta 112. Luego de chocar su vehículo, un Saturn negro, la policía recibió varios llamados al 911 de vecinos que vieron el accidente, pero cuando la policía llegó al lugar, Maura Murray no se encontraba en ninguna parte. Lo extraño de este caso es que todas las versiones de los testigos eran diferentes, algunos vieron a un hombre, otros a una pareja y algunos solo a Maura. También hay recuentos de que dos patrulleras llegaron a la escena mientras que en el reporte oficial de la policía solo figuraba una. Un caso muy extraño, con muchas hipótesis en las cuales todos parecen sospechosos, hoy nos adentraremos en la extraña desaparición de Maura Murray. El lunes 9 de febrero del año 2004, en un pueblo rural de New Hampshire llamado Woodsville, varios vecinos presenciaron el accidente automovilístico de Maura Murray. Aunque ninguno de los vecinos vio el accidente en sí, varios escucharon un golpe fuerte y al ver a través de las ventanas de sus propiedades, divisaron un vehículo negro de la marca Saturn al costado de la calle en sentido contrario. El auto tenía una gran abolladura al frente y el parabrisas estaba roto. En esa fecha había nieve en la zona, pero la temperatura de ese lunes estaba bastante agradable para ser invierno y más todavía si hablamos de New Hampshire, que suele tener inviernos muy fríos. Según reportes, la temperatura era de 0 grados, siendo que en la mañana de ese lunes hizo unos menos 11 grados centígrados. Un poco después de las 7 pm, una mujer llamada Faith Westman escuchó el ruido de un golpe y fue a la ventana de su propiedad para ver qué estaba pasando. La casa de Faith Westman estaba en la 70 de la ruta 112, exactamente en la esquina, a metros de donde ocurrió el accidente. Ella fue la primera en llamar al 911 a las 7 con 27 minutos de esa noche. Ella mencionó a la policía que un vehículo acababa de chocar y se encontraba en un pozo entre la calle y el montón de nieve del costado. También aclaró que no sabía si es que había algún herido, pero dijo que desde su casa podía ver que un hombre estaba sentado dentro del vehículo fumando un cigarrillo. Esta declaración fue muy extraña porque supuestamente Maura estaba sola y además todos los familiares y amigos declararon que ella no fumaba, es más era conocida por promover y meterse en campañas de antitabaquismo. Pero esta fue la primera declaración de varios testigos que vieron situaciones diferentes, lo que hace que todo sea muy confuso, como si fuera que estos testigos estaban observando cada uno un accidente diferente, pero al mismo tiempo habían cosas similares en lo que detallaban. Por ejemplo, el esposo de esta mujer, llamado Tim, se encontraba del otro lado de la calle, en su empresa llamada The Weather Barn, que es un negocio de restauración de antigüedades que quedaba en la 69, un poco más lejos de donde fue el accidente, pero él declaró que vio a una mujer joven hablando por teléfono y esto era completamente diferente a lo que su esposa había mencionado. Al mismo tiempo, otra vecina llamada Virginia Marrote estaba con su esposo John en la cocina pelando unas naranjas. Cuando escucharon el accidente, vieron a través de la ventana de la cocina al vehículo Saturn negro en la misma posición. Esta casa estaba del lado opuesto al de la casa de los Westman, entonces divisaban la parte trasera del auto accidentado. Ellos, en cambio, mencionaron que vieron que el auto estaba con las luces de emergencia prendidas, mientras que alguien estaba caminando alrededor del vehículo. No pudieron asegurar si se trataba de una mujer o de un hombre. De nuevo, una versión diferente. Mientras los Westman aseguraron que la persona estaba dentro del vehículo, Virginia Marrote mencionó que estaba afuera caminando alrededor del auto. Ellos también habían mencionado que a los pocos minutos, otro vecino llamado Arthur Butch Atwood se acercó con un bus escolar. Butch Atwood era chofer de buses escolares. Él estaba camino a su casa luego de dejar a los últimos niños en sus residencias cuando se encontró con Maura Murray que estaba dentro de su vehículo. Él declaró que Maura estaba tratando de abrir la puerta que se encontraba trabada por un montículo de nieve, ya que esa noche había caído unos 80 centímetros, pero que en un momento pudo forzarla y salir. Mientras él seguía al volante del bus escolar, le preguntó a Maura si estaba bien, si necesitaba ayuda y que él podría llamar al 911 ya que su casa quedaba a tan solo 200 metros del lugar, en la 4 de la ruta 112 donde vivía con su esposa Bárbara. Estas declaraciones de Butch Atwood fueron realizadas minutos después del accidente cuando el primer patrullero llegó al lugar. Él dijo que cuando le ofreció a Maura llamar al 911 desde su casa, ella le dijo que no, que no era necesario porque ella supuestamente ya había llamado a la Asociación Americana de Automóviles. Él dijo que habló unos minutos más con ella, le recomendó que colocara su luz de emergencia y le ofreció llevarla hasta su casa hasta que la policía apareciera, pero según él, Maura rechazó la oferta. Butch luego mencionó que fue a su casa, le contó a su esposa sobre el accidente e intentó llamar al 911, pero las líneas estaban saturadas y por eso recién a las 7 con 43 minutos, 16 minutos después de la llamada de los Westman, pudo reportar este accidente. La esposa de Atwood luego declaró que ella pensaba que Maura rechazó la oferta de su esposo de esperar en la casa de ellos porque el aspecto de Butch era intimidante. Butch Atwood era un hombre corpulento de unos 160 kilos con un bigote bien marcado y tenía 60 años de edad. Luego llegó la patrullera de la policía a las 7 de la noche con 46 minutos, 3 minutos después de la llamada de Butch al 911. Este oficial de nombre Cecil Smith declaró que cuando llegó a la escena del accidente, el Saturn negro estaba estacionado en contramano, había divisado unas manchas rojas en la puerta del conductor y el techo, pero él asumió que era vino porque en la parte trasera del vehículo había una caja de vino de la marca Francia que parecía haberse desparramado por el accidente. Ambos airbags estaban desinflados y las marcas de los neumáticos contaban parte de lo que pasó esa noche. Maura habría perdido el control en la esquina de la ruta 112, chocó contra unos árboles que hicieron que el vehículo rebotara dejándolo en sentido contrario. Nadie estaba en el vehículo ni cerca de la zona. Recorrió las casas de los vecinos para tomar las declaraciones de lo que vieron. Cuando se acercó a la casa de Butch Atwood, él estaba sentado en el bus escolar completando unos documentos. El oficial le preguntó si había visto hacia dónde se había dirigido la víctima a lo que Butch le dijo que no vio nada y se ofreció a recorrer la zona para buscarla. Cecil Smith aceptó esta oferta. Mientras él manejó en dirección norte, Butch fue al lado contrario, pero ninguno vio nada sospechoso ni a ninguna mujer caminando sola. Poco después se encontró el ticket de una tienda de licores donde Maura habría ido unas horas antes del accidente. En este ticket figuraba el vino en cartón que se encontró en el vehículo, pero también mostraba otras compras como una botella de vodka, Baileys y Kalua por un total de 40 dólares, pero estas bebidas no se encontraron dentro del vehículo. Hay algo curioso con el tema del tiempo también que le habría tomado a Maura desde la licorería hasta donde fue el accidente. Al parecer el camino daba un espacio de una hora de tiempo que nadie sabe qué pasó. Podría ser que Maura hizo alguna parada antes de dejar el alcohol o que Maura simplemente estaba manejando más lento de lo normal porque había mucha nieve y el asfalto estaba congelado, pero nadie sabe con exactitud por qué Maura llegó a la escena del accidente una hora después del tiempo calculado. Lo otro que se analizó fue que Maura posiblemente estaba camino a un resort en White Mountains porque ella había hecho llamadas antes de emprender el viaje a hoteles de esa localidad, lo que hizo asumir a las autoridades que ese era su destino final. Cuando ya habían más oficiales en el lugar del accidente encontraron una botella de coca-cola que tenía vino tinto adentro. Dentro del vehículo además encontraron una tarjeta de la Asociación Americana de Vehículos, documentos, guantes, discos de música, maquillaje, un papel con direcciones de la localidad del resort y un libro que Maura estaba leyendo llamado Not Without Peril. Su teléfono que muchos de los testigos reportaron que ella tenía al momento del accidente no fue encontrado ni en el vehículo ni en los alrededores. La policía también encontró que el caño de escape del vehículo estaba tapado por un pedazo de alfombra o tela gruesa. A los 10 minutos de la llegada del primer oficial llegaron los refuerzos, una ambulancia y un camión de bomberos. Para las 8 de la noche con 2 minutos la ambulancia se había retirado al no haber ninguna persona herida. A las 8 con 49 minutos los bomberos habían dejado la escena que fue cuando llevaron el vehículo de Maura a un taller mecánico a unos 16 kilómetros de distancia. Y a eso de las 9 con 27 minutos la policía también había dejado el lugar. Así fue como Maura desapareció sin dejar rastros. Con testigos que dieron declaraciones confusas que llevaban a especular que quizás Maura no estaba sola. Con una escena muy extraña y muchas preguntas sobre lo sucedido. ¿Qué pasó con las otras bebidas que Maura había comprado antes de su viaje? ¿Por qué a Maura le tomó una hora más llegar hasta el lugar donde luego tuvo el accidente? ¿Por qué el caño de escape estaba tapado? ¿Quiénes estaban con ella durante este incidente? Estaba Maura tomando mientras manejaba, por eso chocó. Y la pregunta más importante, ¿cómo nadie vio nada después del incidente? Ni la dirección hacia donde Maura se dirigía, ni si se llegó a subir a algún vehículo. Maura Murray tenía 21 años al momento de su desaparición. Ella estaba estudiando en la Universidad de Massachusetts la carrera de enfermería, lugar donde también trabajaba en la oficina de seguridad del campus Amherst en el edificio Melville, donde tenía que controlar las identificaciones de los alumnos para acceder al lugar. Ella además era una excelente atleta, competía como corredora de atletismo. Su pasión por este deporte se inició en el colegio donde ella había roto el récord de esa institución en la corrida de dos millas. Luego de graduarse siguió compitiendo, pero ingresó al equipo de atletismo de su universidad. O sea que ella no solo estudiaba, vivía y trabajaba en el campus, sino que también era una de las mejores atletas de esta universidad. El 5 de febrero del año 2004, cuatro días antes de la desaparición, Maura se encontraba trabajando en el turno noche en la recepción del edificio. A eso de las 10 de la noche con 20 minutos, Maura habló por teléfono con una de sus hermanas, llamada Kathleen. Según el reporte policial, esta llamada era una conversación casual, como siempre Maura tenía con sus hermanas. Aparte de Kathleen, ella tenía otra hermana llamada Julie y dos hermanos más, Freddy y Kurt, pero ella se llevaba mejor con las mujeres. Esta conversación con Kathleen trataba sobre una pelea que la hermana había tenido con su novio. Tres horas después de esta llamada, Maura fue vista llorando por una supervisora en el trabajo. Esta mujer declaró que la trató de consolar y al preguntarle qué le estaba pasando, Maura decidió no decir nada. Después de esto, a eso de la 1 con 20 minutos de la madrugada, la supervisora acompañó a Maura hasta su dormitorio en el campus y como dijimos, Maura vivía en el lugar en uno de los departamentos del campus que tenía una sola habitación, pero quedaba en el edificio Kennedy. Al comienzo no se supo por qué Maura estaba tan alterada esa noche. No le comentó nada a sus hermanas, ni a ningún amigo, ni a su novio, ni tampoco a su papá que la visitó el 7 de febrero, menos de 48 horas después de este incidente. Tiempo después, su hermana Kathleen declaró que esa noche le había confesado a Maura que ella tenía problemas con el alcohol, que ella se había ido a un centro de rehabilitación, pero que había caído nuevamente en el consumo excesivo de esta sustancia. También le comentó que su entonces novio también tenía el mismo problema. Esto al parecer fue lo que le hizo sentir tan mal, por lo menos según la declaración de su hermana y que fue el momento en que la supervisora la vio llorando. Los padres de Maura estaban divorciados, pero a pesar de que ella vivió gran parte del tiempo con su madre, mantenía una hermosa relación con el padre, Fred Murray. Inclusive se menciona que tenían una relación de amistad muy fuerte, él fue quien la introdujo en el deporte y hasta fue su entrenador por muchos años. De igual manera, hay versiones de que esta relación no era la mejor de todas. Fred Murray era muy estricto con sus hijos, más cuando se trataba del deporte. Al parecer él no aceptaba nada más que la excelencia y salir en primeros puestos en competencias. Según estas versiones, los hijos Murray estaban constantemente presionados para ser los mejores en todo sentido, con los estudios, los deportes y sus vidas en general. El padre la había visitado el 7 de febrero porque iban a ir a elegir un nuevo vehículo para Maura, su Saturn Negro 1996, el mismo que se encontró el día de la desaparición. Estaba un desastre, solo llegaba a tercera, estaba muy viejo, bastante destruido y el padre quería ayudarla a cambiar el vehículo. Es más, él le iba a dar dinero para realizar esta compra. Según él, eligieron uno que iba a estar listo en unas semanas, pero Maura lastimosamente desapareció antes de que llegara el vehículo nuevo. Después de esto, ambos fueron a cenar a un restaurante llamado Amherst Brewing Company en la calle North Pleasant del centro de Amherst y una amiga de Maura también fue a esta cena. Ellos tenían esta tradición que cada vez que el padre la visitaba, iban a cenar a un restaurante nuevo para probar las comidas. Luego de la cena fueron hasta el hostal donde el padre se estaba hospedando, llamado Quality Inn, y ahí el padre le ofreció que llevara su vehículo, un Toyota Corolla del año, para que no tuviera que manejar el suyo. Maura aceptó la propuesta y volvió al campus con esta amiga que estaba con ella. La idea era que al día siguiente le llevara el vehículo y el padre viajaría temprano a otra ciudad donde él tenía un compromiso laboral. Esa misma noche, Maura asistió a una pequeña fiesta en el campus con sus amigas. Empezaron a conversar mientras tomaban una mezcla de malta con vino. Durante esta fiesta, cuando ya habían tomado bastante, Maura mencionó que quería llevarle el auto a su padre esa misma noche. Las amigas declararon que no tenía sentido porque primero, era muy tarde, y segundo, Maura había tomado lo suficiente como para no poder manejar bien el vehículo. A las dos y media de la madrugada, Maura le dijo a sus amigas que iba a ir a dormir y salió de la fiesta camino a su dormitorio. Por lo menos, esto fue lo que las amigas declararon que Maura les dijo. En verdad, Maura se subió al vehículo de su padre y se dirigió al motel para dejar el auto. Mientras estaba manejando en la ruta 9, Maura chocó el auto de su padre, dejando daños de 8 mil dólares en reparaciones. La policía llegó al lugar, pero no había ninguna otra persona involucrada y vieron que Maura estaba disculpándose constantemente y por eso no emitieron cargos en su contra, a pesar de que ella estaba un poco alcoholizada luego de la fiesta. Una oficial la llevó hasta el motel y fue ahí cuando su padre se enteró del accidente y, según él, vio que Maura estaba temblando y pidiendo una y otra vez disculpas, por lo que el padre le dijo que no se preocupara. A las 4.49 de la madrugada de ese domingo, Maura llamó a su novio Billy Rush del teléfono de su padre. Billy trató de consolarla tras saberlo del accidente, pero mencionó que nunca la había escuchado de esa manera. Él dijo que sentía que había algo más aparte del accidente y que su estado no era normal. Ella normalmente afrontaba los problemas con mucha endereza, pero en ese momento cuando hablaron, ella estaba llorando desconsoladamente y por eso pensó que algo más había pasado en su vida. Él no sabía muy bien qué. Y Maura en varias ocasiones le dijo en esa llamada que todo estaba bien, pero Billy se quedó con esa sensación de que había algo más. Maura y Billy se habían conocido cuando ambos eran estudiantes de la Academia Militar de West Point en el año 2001. Tres semestres después, Maura decidió dejar la carrera militar para enfocarse en la enfermería. Por eso se trasladó a la Universidad de Massachusetts. Seguían estando juntos en una relación a distancia, se visitaban cada vez que podían y tenían planes de vivir juntos. Es más, Maura estaba lista para mudarse por el verano a Oklahoma para trabajar en un hospital y así estar cerca de Billy. Él también declaró que le había dado un anillo de promesa que para ellos significaba un símbolo de que pronto estarían comprometidos. A la mañana siguiente, Fred, el padre de Maura, llamó al seguro y consiguió que cubrieran todos los gastos del accidente, pero le dijo a su hija que necesitaba que fuera al registro del automotor y solicitara un formulario de accidente, a lo que Maura le dijo que lo haría el lunes sin falta. Su padre dejó el auto en un taller, alquiló un vehículo, llevó a su hija al campus y comenzó su viaje a Connecticut porque tenía cosas importantes que hacer referente a su trabajo. Un poco antes de la medianoche, Maura Murray buscó en internet información sobre una locación llamada Berkshire's, encontrando las direcciones a Burlington y Stowe de Vermont en una página llamada mapquest.com. Estas fueron las direcciones encontradas en un papel en el vehículo abandonado. Esta búsqueda fue realizada desde la computadora de su dormitorio que luego la policía registró cuando estaban investigando. Al día siguiente, el 9 de febrero de 2004, el día de la desaparición, Maura realizó varios llamados telefónicos. Antes de la una de la tarde, Maura llamó a una pareja llamada Dominic y Linda. Ellos eran dueños de un condominio en un resort de la ciudad de Barlett, New Hampshire, que alquilaban este lugar para visitantes de la zona. Maura y su familia solían ir a esta ciudad de vacaciones e inclusive Maura llevó a su novio en una ocasión. Según el registro telefónico, esta conversación duró unos tres minutos cuando la policía cuestionó a la pareja. Ellos no se acordaron de dicha comunicación con Maura, pero ellos mencionaron que estaban seguros que no le habían alquilado el condominio porque para reservar el lugar se tenía que hacer con meses de antelación, ya que ellos suelen tener ocupada la residencia con mucha frecuencia. Es importante resaltar que esta pareja no se acordaba de esta comunicación porque la policía los entrevistó un año después de la desaparición. Entonces era normal que no recordaran un simple llamado de tres minutos y además ellos no conocían a Maura porque, aunque su familia visitaba constantemente esa zona, nunca se habían hospedado en ese condominio. Esta pareja dijo que probablemente ellos le recomendaron otro lugar porque eso es lo que ellos solían hacer cuando varios clientes trataban de hacer reservas en el mismo día. A la 1 con 13 minutos de la tarde, Maura llamó a una compañera de enfermería. Cuando la policía se contactó con esta mujer, comentó que Maura le había llamado porque le quería devolver una cofia, un gorro de quirófano que esta mujer le había prestado. A las 2 con 5 minutos, Maura llamó al 1-800-GO-STOW, que es un número para conseguir hospedajes en la localidad de Stowe, que de nuevo cuadraba con las direcciones encontradas en el papel. Esta llamada duró 5 minutos y la policía pudo averiguar que el sistema durante ese momento estaba fuera de servicio, lo que significaba que Maura escuchó mensajes pregrabados de la compañía. Por estos detalles se cree que Maura estaba camino a Bartlett, lugar donde iba de vacaciones con su familia y que además tiene dos rutas para llegar. Una de ellas, que es la más recomendada, por ser más segura, es la ruta 302 y la otra, que suele ser más peligrosa, es la 112, la que ella tomó y donde tuvo el accidente antes de desaparecer. Después de estas llamadas, Maura envió un correo electrónico a su novio Billy Rush con el mensaje, te amo más galán, recibí tu mensaje, pero honestamente no quería hablar del tema, pero te prometo que te llamaré. Te amo, Maura. Aquí se especula que Maura se estaba refiriendo a la conversación que tuvo luego del accidente con el vehículo de su padre y que Billy, el novio, notó que había algo más, entonces en ese correo se corroboraba en parte, digamos, que algo más había, pero ella no quería hablar del tema. Esas fueron las últimas comunicaciones de Maura en el día de su desaparición. La policía, al investigar su dormitorio en el campus, notó que muchas de sus cosas estaban empacadas en cajas. Parecía como que Maura estaba a punto de mudarse, incluso sacó la decoración que tenía en las paredes. Pero la explicación que se encontró con esto era que Maura había regresado recientemente de sus vacaciones universitarias, que eran de dos a tres meses en total, entonces lo que se cree es que esas cajas que estaban en el dormitorio no eran de una mudanza, sino que eran de su reciente regreso al campus luego de las vacaciones. Su familia también mencionó que Maura tenía una obsesión por el orden y la limpieza y que no era raro que sus cosas se encontraran organizadas de esa manera luego de volver de sus vacaciones. Tomemos en cuenta que ella sí tenía pensado ir a Oklahoma para estar con su novio, pero no de manera permanente. Ella había conseguido el trabajo en el hospital como una pasantía de verano y después iba a volver a la Universidad de Massachusetts para terminar su carrera, así que la mayoría en su entorno no creía que ella estaba empacando para irse porque no había señales de eso, sino que eran las cajas que ella había llevado luego de meses de estar fuera del campus. La policía luego descubrió que Maura, para el viaje que estaba haciendo en la noche de la desaparición, había empacado ropa y productos de higiene, sus pastillas anticonceptivas, sus libros de estudio, un peluche que llevaba a todas partes que su padre le había regalado y un collar de diamantes que su novio Billy le obsequió. De todo esto sólo se encontraron los libros de estudios en el vehículo abandonado, lo que da indicios que Maura tomó lo demás para ir de alguna manera a su destino. A las 3.30 de la tarde Maura dejó su dormitorio para subirse a su vehículo y a las 3.40 minutos fue vista en la cámara de seguridad de un cajero automático, donde quitó 280 dólares de su tarjeta. Con esta extracción Maura quedó casi sin dinero en su cuenta porque faltaban pocos días para que cobrara el dinero de su trabajo. Luego de ir al cajero se la vio en otra cámara de seguridad, esta vez en la licorería que mencionamos al comienzo, donde ella compró Baileys, Calúa, Vodka y Vino en Cartón, que si se acuerdan en el vehículo sólo estaba el vino y ninguna de las otras bebidas. En todas estas tomas ella estaba completamente sola. A las 4.37 minutos Maura revisó su buzón de mensajes del teléfono, que fue la última actividad registrada. No se sabe si Maura fue al registro automotor a retirar los documentos del accidente para el seguro que su papá le había pedido, pero dichos documentos se encontraron en el vehículo, lo que podría explicar esa hora faltante durante su viaje hasta que tuvo el accidente. Como no hay registros oficiales de esto, no se encuentra en ninguna parte de la línea de tiempo, ya que pudo haber ido como también pudo haber encontrado el documento en internet y luego imprimió en el campus, pero no hay evidencias ni de eso ni de lo otro. Luego de esto, Maura siguió su camino, destino a lo que se cree era la ciudad de Barlet, hasta que llegó al poblado de Woodsville, donde tuvo un accidente y luego desapareció para siempre. La desaparición de Maura Murray fue conociéndose de a poco en su entorno. Ella desapareció entre las 7 y las 8 de la noche del lunes 9 de febrero de 2004 y el padre recién supo la noticia al día siguiente. O sea que el padre recién se enteró que Maura había desaparecido el martes 10 de febrero, casi 24 horas después, gracias a que una de las hermanas de Maura se comunicó con él y le dijo que su hija había tenido un accidente y que desapareció misteriosamente. La madre también se enteró casi a la misma hora sobre lo que había pasado. 36 horas después del accidente, el motel Wells River se convirtió en una especie de centro de esfuerzos para la búsqueda de Maura Murray. Fred Murray, el padre de Maura, fue uno de los primeros en llegar. Él estaba en Connecticut por un trabajo como tecnólogo médico que era su profesión, pero cuando se enteró de la desaparición, viajó directamente a la zona del accidente y fue hasta el motel Wells River que quedaba a 16 kilómetros del lugar. El novio de Maura solicitó permiso para retirarse de la base militar de Oklahoma para unirse a los esfuerzos de búsqueda. Los hermanos de Maura también viajaron hasta la zona. La única que no pudo unirse fue la madre porque tenía una fractura en el tobillo. Entonces se quedó en la casa, desesperada, al lado del teléfono, esperando noticias de su hija. Todos los participantes se dispersaron en diferentes zonas de New Hampshire. El padre recorrió la zona del accidente buscando pistas que su hija pudo haber dejado. Los hermanos recorrieron ciertas rutas que conectaban con la zona del accidente. La policía y un grupo del club de pescadores de New Hampshire hicieron rastrillajes en los bosques y zonas cercanas. Inclusive fueron a la zona donde posiblemente Maura iba a ir, pero nadie la había visto. En la universidad de Maura se mandaron correos masivos para anunciar la desaparición. Una de las jefas de Maura había mencionado que un día antes de la desaparición, Maura envió un correo pidiendo permiso para faltar en el trabajo porque un familiar suyo había fallecido. Este correo fue muy extraño porque según la madre nadie en la familia había fallecido. Entonces no tenía sentido que Maura hubiera enviado ese correo. Se utilizaron helicópteros para visualizar los bosques desde el cielo y se usaron hasta perros que olfatearon las pertenencias de Maura para ver si localizaban la zona exacta en donde pudo haber desaparecido. Aquí pasó algo interesante. En un momento uno de los perros olfateadores que había olfateado el guante de Maura encontrado en el vehículo empezó a ladrar en una zona cercana del accidente a unos 200 metros del lugar. Coincidentemente, en esa zona había tres casas en particular. La casa del chofer de autobuses escolares Arthur Butch Atwood, quien había sido el último en verla antes de la desaparición. La de la pareja Maura, que se acuerdan, fueron los que mencionaron que vieron el accidente desde la ventana de la cocina mientras estaban pelando naranjas. Y una tercera propiedad que tenía un tráiler de pertenencia de un hombre de 45 años llamado Rick Forcier, quien estaba viviendo en ese tráiler mientras su casa estaba en construcción. El detalle era que el perro olfateador paró en medio de la calle, no se dirigía a ninguna de estas propiedades, lo que daba a entender a las autoridades que quizás Maura se subió a un vehículo en medio de la calle en esa intersección a 200 metros del accidente. No se sabe si ella subió al vehículo voluntariamente o fue forzada a subir. Aunque se estaba haciendo lo posible para encontrar a Maura, los investigadores iniciaron los interrogatorios. El mayor enfoque estaba en el novio y el padre de Maura. A Fred Murray le preguntaron si es que algo había pasado en los últimos días que podría significar un trauma para su hija, pero él solo mencionó lo del accidente en su vehículo unos días antes y también dijo que el hecho se resolvió con el seguro y que no fue nada muy grave o terrible. El jueves 12 de febrero la policía de New Hampshire hizo una conferencia de prensa donde dieron datos que la familia cree son erróneos. La policía dijo en esta conferencia de prensa que Maura Murray estaba desaparecida y que podría estar en peligro y con tendencias suicidas. También mencionaron que un testigo aseguró que Maura se encontraba alcoholizada cuando ocurrió el accidente. Esto, según la familia de Maura y Billy, no tenía sentido. Primero, lo de las tendencias suicidas, ya que Maura tenía mucho apoyo familiar, muy buenos amigos, una carrera que estaba determinada por culminar, además de tener excelentes calificaciones y ser una increíble deportista. Pero la policía se basó mucho en las declaraciones de cómo estuvo Maura en los últimos días. La jefa la vio llorando desconsoladamente y el novio mencionó también que en su última llamada ella estaba muy triste y que no quería hablar de lo que había pasado, que hasta la fecha es un misterio. El otro tema que la familia no estaba de acuerdo que mencionó la policía en esta conferencia de prensa era que supuestamente Maura estaba alcoholizada. La familia dice que hasta hoy no saben quién era este testigo que mencionó esto, pero al parecer los testigos que se hicieron públicos por lo menos, incluidos el chofer de buses, jamás mencionaron verla intoxicada. Es más, Arthur Butch Atwood mencionó que no parecía borracha. Cuando cuestionaron al novio, Billy, se enteraron de algo nuevo, un llamado misterioso que él recibió cuando estaba a punto de abordar el avión para ayudar en la búsqueda. Durante la interrogatoria a Billy, él mencionó que cuando estaba por pasar el sector de seguridad del aeropuerto para dirigirse a la puerta de embarque, él recibió una notificación de un mensaje de voz. Cuando Billy apretó play, escuchó lo que parecía una persona corriendo. Se escuchaba el viento, los respiros agitados y se notaba que la persona del otro lado tenía frío, porque suspiraba de una manera que daba a entender no solo que estaba cansada de correr, sino que posiblemente hacía tiempo que estaba bajo las temperaturas del invierno. Con esta información, la policía trató de rastrear la llamada y dos cosas ocurrieron. Primero, se descubrió que la llamada se había hecho desde una tarjeta prepaga de llamadas de la compañía AT&T. Billy mencionó que a finales de noviembre de 2003, en las fechas del día de acción de gracias, le había regalado a Maura dos tarjetas de AT&T prepagas. Por las dudas, se quedara sin señal, porque él mencionó que en muchas ocasiones el teléfono de Maura no funcionaba en zonas de New Hampshire, entonces era por seguridad. Lo segundo que ocurrió fue que la policía aseguró que rastrearon la llamada y que provenía supuestamente de la Cruz Roja. Ahora, la madre de Billy confirmó que ella había llamado hace pocos días a la Cruz Roja, entre el martes y el miércoles. Y esto era para pedir permiso de ausencia para su hijo, pero al mismo tiempo ellos también dijeron que esto era imposible porque ellos hicieron unas pruebas. Se comunicaron con investigadores privados y también con la policía de Ohio y ellos habían tratado de rastrear esta llamada y no pudieron porque no tenían la tarjeta prepaga y tampoco tenían el PIN. Además, ¿por qué llamarían de la Cruz Roja y dejarían un mensaje de voz con ese contenido de alguien corriendo, suspirando y gimiendo? Era como muy extraño. Otro detalle que se supo tenía que ver con el teléfono de Billy. Al parecer su teléfono no estaba recibiendo llamadas y enviaba directamente al buzón de voz sin que la persona del otro lado supiera, lo que hace suponer que la persona que llamó dejó el mensaje de voz por error. De igual manera, el contenido del mensaje tenía más sentido con algo referente a Maura que con algo referente a la Cruz Roja. Lo raro también era que este llamado ocurrió el martes, 24 horas después de la desaparición, lo que hace suponer que si realmente era Maura, quizás ella estaba en algún lugar desconocido y todavía con vida. Si es que creemos en la versión de la policía de que este llamado provenía de la Cruz Roja, no sé cómo explicar lo que se escuchaba en el mensaje. Además de que la Cruz Roja jamás intentó comunicarse de nuevo con ellos o a este número y tampoco hay noticias referentes a esto ni declaraciones las autoridades confirmaron que la última vez que la tarjeta de crédito y débito y el teléfono celular de Maura fueron utilizados, databa del lunes 9 de febrero, que concordaba con la fecha de la desaparición. Es importante mencionar que ni el teléfono ni las tarjetas fueron encontradas, sino que el registro se realizó con las compañías a cargo de los servicios respectivos. La locación del teléfono con el GPS tampoco pudo rastrearse, ya que al parecer el teléfono estaba sin señal o se había quedado sin batería. El padre de Maura luego se enteró que la búsqueda de su hija se había suspendido hasta que se encontraran nuevas evidencias y que la policía básicamente no estaba haciendo mucho para encontrarla o analizar si pudo haber alguien involucrado. La policía se defendió diciendo que simplemente las pruebas se enfocaban a una chica que decidió huir o alguien que se quería quitar la vida y que no habían pruebas contundentes que llevaran a un secuestro o a un asesinato. Además dijeron que Maura ya tenía la edad suficiente para contar con el derecho de no ser encontrada si quisiese porque, por si no saben, en Estados Unidos una vez que cumplís 21 años vos podés dejar tu vida y rehacer una nueva sin avisarle completamente a nadie. Ese es un derecho en Estados Unidos. La familia entonces empezó su propia investigación. Fred Murray siguió todas las pistas nuevas aunque fueran insignificantes mientras que la madre apenas tuvo el alta médica fue hasta la zona del accidente a la misma hora cuando ocurrió el hecho. La madre declaró que fue hasta la ruta 112 exactamente en la posición donde su hija había desaparecido para analizar qué hubiera hecho ella si estuviera en la misma situación. Ella dijo que cuando hizo esta prueba hacía frío estaba todo muy oscuro y silencioso y que sintió un escalofrío sabiendo que cualquier cosa podría haberle pasado. Aquí es importante resaltar que según el testimonio de la madre para las 7 a 8 de la noche en Woodsville ya estaba bastante oscuro lo que hace suponer que muchos de los testigos sean inciertos y además que si alguien la agarró unas cuadras después donde además estaba todo mucho más oscuro tenía sentido porque nadie vio nada y que cualquiera en el barrio podría haber sido sospechoso. Lo más triste de esta historia es que porque la policía consideró que se trataba de una mujer depresiva que decidió por voluntad propia escaparse nunca se investigaron otras cosas o quienes podrían estar involucrados o quienes podrían ser sospechosos como por ejemplo el chofer de los jueces escolares Arthur Batch Atwood que fue el último en verla con vida y que por lógica y estadísticas tendría que ser el mayor sospechoso. Y quiero decir algo más que creo que es muy importante y la madre también mencionó esto en algún momento y es que en esa zona empieza a oscurecer a eso de las 4 a 5 de la tarde en temporada de invierno lo que quiere decir que para la hora de la desaparición tendría que haber sido muy difícil el poder observar bien todo lo que estaba pasando lo que explicaría por qué los testigos tenían versiones tan diferentes. Luego una nueva decepción para la familia. Fred Murray descubrió que las autoridades no entrevistaron a los otros vecinos que estaban en la zona solo a cinco o siete de ellos siendo que al menos cinco más podrían dar versiones de lo que vieron. Pocas semanas después la investigación se cerró por falta de evidencias y todos de a poco retornaron a sus vidas. La policía supuestamente tenía en su poder una carta que se encontró en el dormitorio de Maura. Tengo que decir que esta carta nunca se hizo pública. Ellos nunca publicaron o sea que es simplemente confiar en la policía. Y supuestamente en esta carta ella se estaba despidiendo. La policía se había basado en esto y en declaraciones de cercanos que decían que Maura estaba con un cuadro depresivo avanzado por culpa de Billy y su novio porque estaban pasando por muchos problemas y además según varias personas incluidas las hermanas. Ellas declararon que este novio le había sido infiel. Inclusive mencionaron que en esos últimos días antes de la desaparición Maura estuvo llorando por este motivo y que cuando ocurrió el accidente esa fue la gota que colmó el vaso para que Maura decidiera quitarse la vida. Esto acuérdense según la policía. Y obviamente la familia no cree en esta versión. No cree que Maura se haya quitado la vida y tampoco creen que esta carta sea real. Y dudan el por qué la policía no está publicando. Por lo menos porque no les muestra a ellos, a la familia, para que vean que es la hipótesis más realista. Y yo creo que la familia dijo, la familia dijo que si ellos llegan a ver esa carta ellos van a creer en esa hipótesis. Pero hasta no ver la carta no van a creer y yo creo que tiene coherencia. Cuando todo estaba parado en la investigación sobre la desaparición de Maura Murray, un nuevo vecino dijo haber visto algo. Rick Forcier, el hombre que vivía enfrente a la casa del chofer de buses escolares, se comunicó con la familia de Maura y las autoridades para mencionar que él vio algo en la noche de la desaparición. Rick Forcier era un contratista de la zona y según su testimonio, él estaba regresando de un trabajo a 27 kilómetros de distancia cuando cerca de su casa vio a una chica que concordaba con la descripción de Maura corriendo sobre la ruta 112. Rick Forcier había sido entrevistado por la policía 10 días después de la desaparición y jamás mencionó que había visto a una chica corriendo en su primera declaración. Según él, estaba confundido porque pensó que el avistamiento de la chica había ocurrido dos días antes de la desaparición, pero que después, al ver documentos de su trabajo, vio que la fecha efectivamente era el 9 de febrero. A pesar de tener esta nueva pista, nada nuevo apareció en el caso. El 9 de febrero de 2005, un año después de la desaparición, Fred Murray y toda la familia de Maura, junto a los medios de prensa y algunos amigos, se reunieron en la ruta 112 donde ocurrió el accidente. Colocaron un lazo azul en un árbol con una foto de Maura para recordarla y mencionaron que iban a seguir con la búsqueda, a pesar que para ellos la policía no estaba haciendo nada. Luego de este pequeño evento que contó con mucha presencia de medios, las autoridades se vieron presionadas o por lo menos esa era la sensación que se daba porque hicieron una nueva búsqueda masiva en el área y además solicitaron a la familia que entregaran las pertenencias de Maura y el vehículo para ser inspeccionados. Porque hay que decir que unos meses después de la desaparición, las autoridades se entregaron toda a la familia, pero en esta ocasión, y esta era la primera vez que se sabía sobre esto, que no solo sorprendió a la sociedad en general sino que también a la familia de Maura y es que ellos iban a hacer por primera vez análisis forenses y el padre llegó a decir públicamente, Fred Murray, que estaba decepcionado porque no entendía el por qué no realizaron estos análisis desde el día uno, desde que se estaba investigando por primera vez el caso. Y esto todo porque la policía pensaba que Maura se escapó o se fugó, no sé. La policía no analizó que podría haber sido un crimen y que alguien pudo haber estado involucrado, entonces simplemente no hicieron el análisis forense y entregaron todo a la familia. Y esta fue la primera vez que se supo sobre esto. El padre de Maura fue el único que siguió con la investigación de la desaparición de su hija. Cada fin de semana, por un año entero, volvía a la zona del accidente. Habló con vecinos, siguió pistas, hizo rastrillajes y analizó casos de mujeres desaparecidas por circunstancias similares en ciudades cercanas. Fue así como Fred encontró dos casos bastante similares. El primero había ocurrido seis semanas después del caso de Maura. Ella era Brianna Maitland, una chica de 17 años que había desaparecido luego de abandonar su trabajo como mesera en la ciudad de Montgomery. Su auto fue encontrado abandonado a unos dos kilómetros del restaurante donde trabajaba. El segundo caso era el de I'm Riley, quien desapareció en agosto de 2003, seis meses antes del caso de Maura, cuando salió de un bar en la ciudad de Manchester y su cuerpo fue encontrado en un lago en abril de 2004. La policía declaró que ninguno de estos casos estarían vinculados y declararon que ellos no creían que se tratara de un asesino serial o de un grupo de trata de persona. También dijeron que la mayor hipótesis hasta la fecha era que Maura subió al auto de un desconocido para escaparse de sus problemas. Durante los siguientes años hubo llamados sobre avistamientos, pero dos de ellos fueron los que más llamaron la atención. El primero fue de un hombre llamado David Stone. Él había mencionado que dos años atrás había asistido a un evento del Día del Padre en una iglesia llamada God Church en la ciudad de Barton, en Vermont, a unos 80 kilómetros de donde ocurrió el accidente. Él había visto a una joven mujer de cabello rubio de entre 21 a 25 años ingresar a la misa y entabló una conversación con ella. La mujer se presentó como Raikel, estaba vestida con shorts blancos y calzados deportivos, se notaba nerviosa y triste. El hombre mencionó que la cara le parecía conocida, pero no sabía exactamente de dónde. Dijo que cuando el pastor empezó la misa, la mujer salió apurada y nunca más fue vista. Él le preguntó a varios amigos suyos de la iglesia si sabían quién era, pero nadie la había visto en el pasado. Unos días después David empezó a analizar que podría tratarse de Maura Murray, pero recién dos años después reportó el avistamiento porque había visto una foto de Maura con su padre, que le confirmó, según sus palabras, que estaba 99% seguro que esa mujer en la iglesia era Maura. El segundo avistamiento más importante trataba sobre las declaraciones de una mujer que quiso mantenerse anónima. Ella estaba en un supermercado en la ciudad de Hillsborough, a unos 180 kilómetros de donde fue el accidente. En junio de 2006, esta mujer estaba con su hijo en la tienda Camberlands Farms, cuando se dio cuenta que una mujer en sus veintes estaba parada con sus brazos cruzados en frente a ellos. Al lado estaba un hombre robusto, de cabello blanco y de unos 60 años de edad. Cuando esta mujer la miró, se dio cuenta que ella estaba moviendo sus labios y parecía que estaba diciendo ayúdame. En ese momento, el hombre que estaba al lado al parecer se dio cuenta de esta situación y ambos salieron rápidamente del local. Como todo ocurrió muy rápido, la mujer anónima no pudo reportar el hecho ni anotar la placa del vehículo. Ella dijo que unos meses después vio la foto de Maura Murray y ahí le cayó la ficha y que ella estaba segura que se trataba de ella. Además mencionó que desde esa fecha no deja de pensar en esa situación y que se sentía culpable por no haber ayudado a esa mujer. A finales del año 2004, un hombre se acercó a Fred Murray para darle lo que parecía una evidencia nueva del caso de Maura. Este hombre que nunca fue identificado oficialmente por la policía, sí sabemos el nombre y enseguida les voy a decir, pero oficialmente la policía nunca publicó su nombre, le entregó un cuchillo que tenía restos de sangre seca diciéndole que él creía que su hermano fue el asesino de su hija. Según este testimonio, que está corroborado por el padre de Maura, el hombre mencionó que su hermano vivía a menos de 2 kilómetros de donde fue el accidente en el año 2004. Dijo que su hermano tenía problemas de ira y que la novia empezó a actuar de manera extraña desde que ocurrió la desaparición de Maura. Según el hombre, trató de entregar esta evidencia a la policía de New Hampshire, pero nadie le daba respuestas. Entonces fue por eso que se comunicó directamente con Fred Murray y fue él quien envió la evidencia a las autoridades correspondientes. Hasta la fecha no se sabe si el ADN concuerda con Maura Murray y la policía jamás dio declaraciones si es que esto se podría tratar de algo que resolvería el caso. Aunque dijimos que estos hermanos no fueron identificados por la policía, los nombres están en internet. Y según muchas fuentes, ellos son Larry y Claude Molton. Al parecer, Larry, el que entregó el cuchillo a Fred Murray, murió a inicios de 2007 y solo se sabe que su hermano Claude sigue vivo, pero tiene paradero desconocido. La policía mantuvo en secreto estos nombres porque nunca fueron declarados o nunca fue Claude declarado oficialmente como sospechoso. Entonces, para salvaguardar la identidad y que no sea acosado ni por la prensa ni la sociedad, este tipo de informaciones se mantienen de manera secreta hasta que se demuestre que podría ser realmente un sospechoso. Pero como este caso es tan grande, es un caso muy famoso, las identidades se encuentran en podcast y también en blogs que tienen que ver sobre el caso de Maura Murray. Fred Murray sabía cuál era la casa del hermano y cuando la residencia se puso a la venta, consiguió acceder al lugar con permiso del agente de bienes raíces. Fred Murray, con la llave en mano, reunió a voluntarios y a un grupo de investigadores privados a inspeccionar la propiedad con perros que olfatean cadáveres y dio resultados. Los perros enviados alertaron sobre olores cadavéricos en un closet en la planta baja. Esto confirmaba que al parecer hubo un cadáver en ese closet pero no confirmaba exactamente que se trataba de Maura Murray. Estas evidencias fueron enviadas a las autoridades, quienes mencionaron que abrieron una nueva investigación por homicidio, pero nada más salió a la luz respecto a esto. Hace pocos años, el canal Oxygen realizó un documental sobre este caso y al final de la serie hicieron los análisis de lo encontrado en esta residencia. Se comprobó que el ADN encontrado pertenecía a dos personas diferentes, pero no se pudo comprobar al 100% que uno de estos restos se trataba de Maura Murray. Vamos a las hipótesis del caso. Hay muchas, pero creo que estas son las más realistas e importantes que fueron apareciendo en los últimos años. La hipótesis de que Maura sigue con vida fue asegurada por un escritor llamado James Renner. Él basó prácticamente su carrera investigando la desaparición de Maura Murray. Tiene un blog y un libro sobre el caso. Él fue un personaje bastante importante en esta historia porque gracias a sus esfuerzos muchos documentos privados de la causa salieron a la luz. Según él, pudo comprobar muchos detalles que la policía jamás investigó. Renner asegura que Maura sigue con vida y vive en Canadá. Como los perros olfateadores pararon en medio de la calle, él cree que Maura subió a un vehículo. Aquí hay un dato bastante interesante. Maura, si se acuerdan, había rechazado la ayuda de Butch Atwood, lo que para Renner daba a entender que Maura se subió al auto de alguien que conocía. Esta persona, según Renner, ayudó a Maura a pasar al lado canadiense que quedaba a unas 10 horas de distancia. James Renner tiene muchos detalles en su investigación que son muy interesantes. Él, por ejemplo, mencionó que pudo entrevistar a una empleada de una tienda que quedaba a pocos kilómetros de donde fue el accidente y ella le dijo a Renner que vio a Maura un poco antes de la hora del choque con dos mujeres, lo que hizo suponer a Renner que quizás eran unas amigas que estaban manejando otro vehículo y estaban detrás. Entonces, cuando fue el accidente, unos minutos después se encontraron con que Maura estaba ahí. Esto explicaría también cómo en pocos minutos Maura desapareció del lugar llevando las botellas de alcohol que habían comprado o que había ella comprado, pero que no se habían encontrado en el vehículo. James Renner también llegó a entrevistar a personas en Canadá que, según él, vieron a Maura en diferentes lugares y él está seguro que está cada vez más cerca de encontrar a Maura con vida. Según Renner, Maura decidió dejar su vida pasada por muchos motivos. Primero, su padre, quien era estricto con ella. Él, en su libro, además da a entender que Maura fue abusada por su propio padre, cosa que Fred Murray desmintió en varias ocasiones. Según él, en la noche del accidente luego de la fiesta pasó algo grave con Maura que tendría que ver con su padre. Por eso, cuando Billy la trató de consolar, mencionó que algo más había pasado. El segundo motivo era Billy, su novio. James Renner asegura que Maura estaba embarazada y tras las infidelidades de su novio, ella decidió hacer una nueva vida con su futuro hijo. Esto él asegura tras documentos publicados por la policía, donde comprobaban que Maura buscó en Google cosas referentes a embarazos. Pero una compañera de Universidad de Maura confirmó que en esa época estaban dando cursos de maternidad, lo que explicaría la razón de por qué Maura hizo esas búsquedas. James Renner a mí, por lo menos, me deja con un sabor agridulce porque, a pesar de que hay varias situaciones que desmienten sus hipótesis, o su hipótesis más grande de que ella sigue viva. Hay cosas que tienen sentido, pero hay otras que no tanto. Además, James Renner hoy por hoy es millonario gracias a esta desaparición, porque su libro se hizo bestseller dándole muchísimo dinero. Además, lo que no me gusta tanto de este personaje es que hace acusaciones que no tienen muchas veces fundamento y se basan completamente en suposiciones. Esta hipótesis tiene muchísimo sentido y ahora van a entender por qué. Porque son todas estas informaciones nuevas que salieron a la luz después de la desaparición. Maura Murray era una buena chica, pero había cometido varios crímenes en los últimos años. ¿Se acuerdan que ella estudiaba en West Point y luego decidió dejar la carrera militar para estudiar enfermería en Massachusetts? Bueno, al parecer, ella fue sacada de ese lugar, de esa casa de estudios, por haber robado algo. Según reportes, Maura Murray había robado un lápiz labial y una que otra cosa pequeña de un establecimiento llamado Fort Knox, que es un centro militar que se toma muy en serio los delitos cometidos por estudiantes. Ella fue notificada y echada de la institución por esa razón. Esto además está confirmado por compañeros de estudios de Maura en ese lugar. Cuando ella ya estaba en la UMAS, en la Universidad de Massachusetts, estudiando enfermería, se le descubrió utilizando tarjetas de crédito robadas. Ella fue a juicio por esto y le dieron tres meses de libertad condicional. Hay que tomar en cuenta que el primer delito de robo en West Point no fue reportado a la policía y ella, al tener un historial limpio con este segundo crimen, le dieron la advertencia que si llegara a hacer algo más, iría a prisión. Después fue el accidente con el auto de su papá. Se acuerdan que ella se fue a la fiesta, tomó, manejó para llevarle el auto a donde estaba hospedándose su papá, chocó el auto y llegó la policía. Al parecer, ella le rogó a la policía que no presentaran cargos porque ella estaba con libertad condicional. Entonces sí, la policía presentaba cargos y como nadie había muerto, no había nadie más accidentado, era sólo ella, entonces la dejaron ir. Y pocos días después, porque ese accidente con el auto de su papá fue sábado a la noche madrugada del domingo. El lunes fue el accidente en el que ella desapareció. Y ahí entra la hipótesis que ella en verdad, cuando tuvo ese choque, el último en el que ella desapareció, ella se fugó del lugar porque sabía que se iba a ir a prisión. Ahora, esta hipótesis no explica exactamente qué pasó con ella, simplemente tiene sentido el por qué ella podría decidir abandonar el lugar sabiendo que podría ir presa porque estaba en libertad condicional. Y esto nos lleva a las otras hipótesis. Esta es la hipótesis de la policía, pero hay muchos detalles que tienen sentido con esta versión. Maura efectivamente estaba pasando por malos momentos en los últimos meses antes de la desaparición. Lo curioso es que a pesar de que el padre y la hermana aseguran actualmente que no creen que esto sea real, en los documentos oficiales de la causa, en las primeras entrevistas de la policía, ambos confirmaron que Maura estaba muy depresiva. La policía cree que Maura había comprado mucho alcohol para tomar en el hotel donde se dirigía y que tenía planeado quitarse en la vida, pero como tuvo el accidente, decidió hacerlo en el bosque. Encontrar su cuerpo en las cientos de hectáreas de la zona puede ser una tarea difícil y hay miles de personas que se quitaron la vida sin jamás ser encontradas. Lo que no tiene sentido de esta hipótesis es que Maura, una noche antes de la desaparición, entregó una tarea de la universidad y si ella tenía planeado realmente quitarse la vida, como dice la policía, ¿por qué iba a esforzarse en entregar un trabajo que le llevó tiempo? Además, acuérdense que ella fue con su papá a buscar un auto nuevo y aparte se encontró el documento del seguro que Maura buscó o descargó de internet, lo que daba indicios de que ella estaba haciendo cosas normales en su vida que no concuerdan con alguien que se quitaría la vida o que estaba planeando desde hace bastante tiempo quitarse la vida, como dice la policía. Hay algo que llamó mucho la atención con la investigación inicial de la policía. En el reporte oficial figura que los Westman, los Maraud y Budge Atwood fueron los testigos claves del caso, pero hubo una mujer que reportó haber visto algo que jamás apareció en el reporte oficial de la investigación. Esta mujer, llamada Karen McNamara, dijo públicamente que en su momento reportó ante las autoridades que a eso de las 7 y 30 de la noche de ese 9 de febrero de 2004, vio una camioneta de la policía con la inscripción 001 estacionada en frente al vehículo de Maura Murray. Cuando ella pasó al lado con su vehículo, pensó en bajarse para ayudar, pero como vio que la policía ya estaba en la escena, siguió su camino. Por alguna razón, la policía no colocó esta declaración dentro de los documentos de la causa, lo que hizo especular que ellos estaban ocultando algo o encubriendo lo que realmente pasó con Maura. Cuando la policía fue cuestionada sobre esto, ellos aseguraron que la camioneta que el oficial Cecil Smith estaba manejando, el primero en haber llegado a la escena del accidente, era efectivamente la 001. De igual manera, no hay una explicación coherente del por qué decidieron obviar este reporte de esta testigo, lo que hizo que muchos pensaran que la policía tenía algo que ver con la desaparición de Maura Murray. Aunque no hay evidencias que comprueben el asesinato de Maura Murray, hay muchos detalles en esta historia que nos hacen suponer que ella ya no sigue con vida. Por ejemplo, la hipótesis que fue el hombre que vivía cerca de donde fue el accidente y que el hermano se contactó con Fred Murray. Lo que no se entiende en esta situación es por qué la policía jamás dio indicios de que se podría tratar de algo nuevo en la investigación. La otra hipótesis de la muerte tiene que ver con un asesino serial, con los casos de Maidland y Riley. Las mujeres que desaparecieron en circunstancias similares que Maura Murray en pocos meses de diferencia. A mí me encantaría creer y pensar que James Renner tiene razón y Maura quizás sigue con vida, además de los avistamientos de personas que aseguraron que vieron a Maura en los últimos años. Pero la verdad es que las características físicas de Maura son muy comunes. Una chica rubia, flaca y blanca. Y esas características se puede ver prácticamente en todo Estados Unidos. Entonces confiar en las declaraciones de testigos que vieron a una chica con esas características no significa realmente que ellos se están mintiendo, sino que puede ser que simplemente se estaban confundiendo. Por eso yo siento que Maura no sigue con vida y cayó en las manos de alguien que la lastimó. Hay muchas cosas que siguen sin respuestas y otras que fueron respondiéndose con el tiempo, por ejemplo, Fred Murray confirmó que la tela encontrada en el caño de escape fue algo que él le había recomendado a su hija que hiciera porque el vehículo sacaba mucho humo y podía haber sido detenida por la policía. Por mucho tiempo se pensó que ese pedazo de alfombra encontrado en el caño de escape fue colocado por alguien que quería que el auto parara para secuestrarla, pero con la declaración del padre quedó prácticamente confirmado que no se trataba de nada más. Además, una tela bloqueando el caño de escape no hace parar un vehículo y esto también se comprobó con pruebas que se hicieron con mecánicos. Hay una versión que es la que se maneja en los alrededores de New Hampshire. Según muchos testigos, hubo un joven que fue señalado como sospechoso y que trabajaba en un hotel cercano al lugar. Este joven solía tomar la ruta 112 para ir a su trabajo y esa noche se pudo comprobar que no fue a trabajar, lo que hizo suponer a muchos que quizás él fue quien se encontró con Maura, le dio un aventón y quizás la asesinó. Lo que me llama mucho la atención de esta versión es que este rumor es un rumor de barrio donde ocurrió el accidente. No es una hipótesis de la policía, no es una hipótesis de la familia ni tampoco de los medios de comunicación. Esto es lo que se habla ahí en el lugar donde ocurrió el accidente y la mayoría habla de este chico que al parecer para ellos es el culpable. Y como se suele decir cuando el río suena, agua lleva. Por algo la mayoría en ese lugar cree esta versión y podemos presumir que quizás este joven confesó a algún amigo o se emborrachó y habló y después el rumor se empezó a esparcir y muchos de los vecinos creen que este chico realmente fue el que secuestró o no secuestró pero levantó a Maura en ese momento y después la llevó y le hizo daño. Por último quiero decir también que no nos olvidemos de Batch Atwood. Para mí sigue siendo un personaje clave en esta historia con muchas situaciones raras a su alrededor que me da a entender que quizás él sabe más de lo que él llegó a decir en su momento. Pero Batch Atwood falleció hace unos años y probablemente se llevó a la tumba lo que pasó con Maura Murray esa noche del 9 de febrero de 2004. El caso de Maura Murray sigue siendo uno de los casos más extraños de Estados Unidos. Según las autoridades hay más de 2.500 documentos referentes al caso y a pesar de que el padre intentó en muchas ocasiones incluso a través de la corte que se liberaran dichos documentos sólo un porcentaje muy bajo fue publicado los cuales no dan muchos detalles de lo que pudo haberle pasado. Este fue el caso de Maura Murray. Me imagino que se quedaron con tantas preguntas como yo. Hay muchos detalles en esta historia que no tienen sentido. Por ejemplo ¿Por qué Maura no le avisó a nadie a donde se dirigía esa noche? ¿Por qué compró tanto alcohol? ¿Y dónde están esas botellas que no se encontraron en el vehículo? ¿Qué le hizo sentir tan mal a Maura en esos últimos días? ¿Por qué Maura llamó a un resort antes de su viaje? ¿Y por qué los perros olfatearon el último rastro de ella a la mitad de la ruta 112? Obviamente también se denota la terrible investigación de la policía que desde un comienzo dejaron de lado que podría tratarse de algo criminal y decidieron investigar el caso como una desaparición voluntaria. Lo que evitó que muchas evidencias fueran encontradas prácticamente desde el inicio. Espero sus comentarios aquí abajo. ¿Ustedes que creen que pasó con Maura Murray? ¿Ella sigue con vida? ¿Se quitó la vida? ¿O fue asesinada? Hasta aquí este caso. Nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros por ser parte de historiascriminales.com. Además, a Elie Stigarribia en producción general y a Arturo Carrion en edición, que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción.